Hoy veremos la historia de los tres cochinitos, pero aprovechando que estamos en el mes del terror, será en su versión perturbadora y turbia, así que ponte cómodo porque esto está por comenzar. Esta es la historia de los tres cerditos, ellos son Lucas, Borrachín y Fumetas. Lucas vivía en una casa hecha de ladrillos, la cual tenía muy limpia y ordenada. Borrachín hizo la suya de un viejo barril de cerveza, mientras que Fumeta hizo una casa de cigarrillos. Estos dos no eran muy inteligentes por lo visto. ¡Hombre! ¡Unos genios! En ese pueblo igual vivía el lobo. Un día el señor lobo andaba hambriento, así que se dirigió a la casa de Borrachín. Ahí sopló, hasta que su casa derrumbó. Este escapó a la casa de su hermano, pero esta fue más fácil de tirar. Los dos hermanos se escondieron en la casa de Lucas, y el lobo no pudo tirarla, así que no le quedó más que irse. Al día siguiente Borrachín y Fumeta estaban bien tristes, ya que no tenían a dónde ir. Lucas le dice que no se preocupen, que pueden vivir con él, ya que el lobo nunca podrá derrumbarla. ¡Es la casa más fuerte de todo el maldito pueblo! El pedo es que estos dos pendejos comienzan a tratar a su generoso hermano como sirviente. Igual hacían fiestas todas las noches, y veían televisión todo el día. Hasta que una tarde Lucas fue al mercado por las compras, pero lo que no sabía es que el lobo estaba esperando su partida. Este se hizo pasar por una cerda, engañó a Fumeta y logró entrar a la casa. Los hermanos intentaron escapar, pero el lobo se los comió. Cuando Lucas regresó a su casa no podía creer lo que había pasado. Él les llamó a la policía, y cuando estos llegaron resultan que eran puros lobos. Ellos lo arrestaron, y lo culparon por la muerte de su hermano. El juez lo declara culpable, y al amanecer será cocinado. Esa noche el buen Luca no podía dormir de la preocupación, y por suerte los espíritus de su hermano aparecen. Ellos le dicen que tiene que vengarlos, y lo ayudan a escapar. Luego los lleva a un laboratorio, donde le dice que tiene que crear a su vengador. Así que Luca se pone manos a la obra, y crea un espantoso cerdo para que mate al lobo. Esa noche el cerdo zombie se va del castillo en busca del lobo malévolo. Este andaba en el bosque, y cuando escuchó unos pasos intentó escapar, pero no logró hacerlo, y el cerdo se lo comió. Por otro lado Luca estaba arrepentido por su creación, así que se pone a luchar con él. Y cuando creció que había ganado aparece el lobo, y al final él fue el ganador. Terminando así este episodio, dejame en los comentarios tu opinión, y muchas gracias por todo tu apoyo. Nos vemos en el siguiente video.